¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscamos que las familias se aseguren bien para poder prever, además de ese gasto, que más en adelante necesita la familia para volver a recuperar su vida, su calidad de vida en términos económicos. En Colombia el 30,3% de los hogares tiene seguros voluntarios, dentro de los cuales se encuentran los exequiales. En Antioquia la cifra es del 29,6% y tiene buena penetración en estratos 4, 5 y 6. Cuando tú lo miras desde los niveles socioeconómicos, incluso desde si es urbano o rural, ves una diferencia muy grande, porque en el seguro voluntario aumenta la penetración en la medida en que crece el estrato económico, incluso es mucho más alta en las zonas urbanas que rurales, y los planes exequiales se comportan completamente distinto. Precisamente, según indica el estudio de demanda de seguros de fase colda, en Colombia un 33,1% de las personas cuentan con un seguro voluntario en ciudades, y en zonas rurales este lo tiene un 18,9% de la población. Y aparte de los seguros exequiales, existen otros planes de este tipo, que aunque suelen confundirse, tienen elementos diferenciadores fundamentales. A continuación, conozca el mercado de los planes exequiales en Antioquia. Dicen que quien muere no se lleva nada con él, pero sí puede dejarle una deuda a su familia que supera los 2 millones 500 mil pesos, dinero que garantiza una despedida básica. En Colombia las funerarias son las únicas que pueden prestar el servicio de destino final, y eso es la diferencia de los seguros exequiales. El plan exequial tiene infraestructuras propias especializadas para atender a las familias y atender también las especificaciones de velación o destino final que se requieran. Padre nuestro que estás en el cielo. De acuerdo con el último estudio de demanda de seguros realizado por Fasecolda, un 47,5% de los colombianos tienen planes exequiales. El departamento tiene una cifra superior a las demás regiones del país, donde un 75,8% de los antioqueños cuentan con un plan de este tipo. La demanda está muy concentrada en los estratos 1, 2 y 3, en mi opinión, por el alto costo del servicio funerario. Y adicionalmente, pues también la competencia nos ha llevado a que las tarifas de los planes exequiales son económicos. Antioquia participa con el 15% de las defunciones del país, Medellín y el área metropolitana con el 71% de Antioquia. Se estima además que en el 2018 se presaron alrededor de 223 mil servicios funerarios. Y es que si algo es seguro es que la muerte llega y aunque es un hecho que cada vez más colombianos entienden que los costos del fallecimiento pueden representar una carga económica para sus familiares, muchos de ellos lo tuvieron que aprender después de no tener ningún tipo de seguro. Conozcamos la siguiente historia. Mi tío por parte de mi madre se llamaba Rodrigo Castro Velázquez. Esta vez Rodrigo será protagonista y aunque ya hace algunos años dejó este mundo, será ejemplo para aquellos que no piensan en la muerte como un compañero diario y fiel. Tocaron la puerta de mi casa, nos dijeron que estaba en la unidad de intermedia de Buenos Aires, que estaba enfermo, que estaban buscando los familiares, que necesitaba el apoyo de la familia y que fueron las únicas personas que pudieron localizar. Lo que esta familia no esperaba es que la muerte llegaría tan pronto para Rodrigo, además porque se les juntaron dos procesos de duelo e impacto económico. Solo hace cinco meses atrás había muerto la hermana de Rodrigo, madre de María Isabel, quien nos cuenta la historia. Nunca pensamos que él de pronto no tenía una funeraria y también con el proceso de duelo de nosotros, en realidad pues no teníamos como esas capacidades, digamos en ese momento mental y psicológica de hacernos cargo de este otro proceso con él. Para María Isabel, los seres humanos no estamos preparados para la muerte de un familiar o ser querido y contar con previsión exequial puede ayudar a alivianar la carga en medio del dolor. Además, Y a nivel económico, porque el impacto económico es bastante grande, el entierro más sencillo siempre es costoso. Es una realidad. Finalmente, preste atención al siguiente video donde se enterará de la oferta que manejan las diferentes entidades aseguradoras y funerarias para las previsiones exequiales. María Camila Zapata nos cuenta cuáles son. Primero, no olvide que contar con un seguro o plan exequial es un mecanismo muchísimo más económico que tener que asumirlo de su propio bolsillo. Con respecto a los seguros exequiales, en Colombia son varias las aseguradoras que cuentan con este tipo de polizas, entre las cuales se encuentran Sura, Liberty, Colmena, Mapre, Seguros Bolívar o BBVA, entre otros. En su mayoría ofrecen planes que pueden ir desde los 3.300 pesos mensuales. Y que cubren con una de las compañías aseguradoras más tradicionales del país, los beneficiarios reciben un respaldo económico que va desde los 3 millones de pesos en el caso del plan básico hasta los 7 millones de pesos en el caso de un plan denominado como el global. Ahora miremos los costos que tienen los planes exequiales. Los planes en las diferentes funerarias del país tienen un costo promedio de 150 mil pesos al año, es decir, 12 mil 500 pesos cada mes. Este cubre entre 6 y 10 personas. En Colombia operan cerca de 1.700 funerarias. La cifra para Antioquia es cercana a las 85, esto de acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entre las cuales se encuentran Los Olivos, Campos de Paz, San Vicente, La Esperanza, La Inmaculada, entre otros. Así que si usted hace parte de ese pequeño pero importante porcentaje de colombianos que todavía no cuenta con un seguro o plan esencial, asegúrese porque seguro la muerte llega.